La tijera lucha libre Aplausos señores, venimos a derrotar, a destrozar y más con mi compadre, el emperador azteca Ya estamos hartos de los juniors, ya estamos hartos de que vengan y crean que todo se les va a dar fácil Con nosotros van a topar con pared porque somos luchadores de adeveras La Black Generation apoyando a los mexicanos Eso estaban buscando, eso estaban buscando, el alebrije salió por oportunidades Yo creo que se ganó la oportunidad de que le pusiéramos en la madre Como se lo dije allá arriba del ring, bienvenido a donde te van a romper tu madre Relámpago, eso ya es de costumbre de nosotros darte en la madre y vernos al piso Y aquí en Nesa es territorio de los mexicanos Porque nosotros estamos hechos Para el barrio y del pueblo para el pueblo ¡Vis mexicanos! ¡Hasta la victoria siempre!